Te propongo hoy efectivamente hablar de integración y de cooperación también regional, ¿verdad? Dado que además estarás compartiendo espacio, bueno, con nuestro querido Darío Salinas del Comité Directivo de CLACSO y con quienes están hoy en CELAC tanto de México como de Argentina. El primer punto que quiero plantear en torno a este tema de la integración regional, que por cierto ya lo hemos conversado en otras columnas, es que, bueno, sí, quedó algo muy claro también en el marco de esta pandemia que seguimos atravesando, es que la búsqueda de las soluciones, la búsqueda de alternativas a los distintos problemas que enfrentamos como región, bueno, no va a ser de manera aislada. Es decir, no se puede de manera individual, tanto a nivel de las personas como a nivel colectivo, como los estados, como los países. Es absolutamente más necesario que nunca la integración y la cooperación a nivel regional. Entonces, este tema de la integración regional se coloca otra vez en agenda, se coloca además con un sentido de urgencia muy importante para la región latinoamericana y caribeña. Y, por supuesto, que desde CLACSO respaldamos estos procesos de integración y cooperación regional, entre otras cosas, porque estamos convencidos, convencidas de la riqueza de nuestra región latinoamericana y caribeña en términos tanto de sus capacidades humanas, culturales, sociales, científicas, para poder como colectivo, como región, encontrar alternativas. Ahora bien, eso sí, cuando decimos América Latina, América Latina y el Caribe, también sabemos que estamos hablando de una región, de una América Latina que es una y que son muchas a la vez. Es una porque tenemos una comunidad de intereses, una comunidad de cultura, de proyectos, de aspiraciones, pero también tenemos que plantear la diversidad que hay en nuestra región latinoamericana y caribeña, diversidad de idiomas, de culturas y que justamente es allí en la mezcla de esas diversidades donde creemos que está la mejor versión de nuestra región latinoamericana y caribeña. Hay que reconocer esa diversidad y a partir de allí plantearse los desafíos de la integración regional. Desafíos que tienen que estar analizados en claves de geopolítica, ¿verdad? Y en claves, por supuesto, también del contexto actual y de lo que ha sido la evolución histórica en este tema de la integración regional. En particular, desde nuestro lugar, que son las ciencias sociales y las ciencias humanas, tenemos que plantear también cuáles son los temas claves para las ciencias sociales latinoamericanas y caribeñas, perdón, en esta clave regional. El primero de todos, lo hemos conversado, Gustavo, en las distintas columnas de Info Claxo, es la desigualdad, ¿verdad? Aquello de la región más desigual del mundo. Y este debe ser uno de los temas. La desigualdad atravesada, como lo hemos hecho en las columnas miércoles a miércoles, por múltiples dimensiones, la de género, la étnica, la urbana, la rural, la educación, edad y un largo etcétera que hemos ido trabajando aquí en nuestras columnas. Tenemos que trabajar este tema de la desigualdad en clave regional. No solo para comprender mejor esta desigualdad, sino porque allí es donde vamos a encontrar las alternativas que son importantes para superar, digamos, esta situación de desigualdad. Además, también tenemos otros temas claves, como es en estos momentos el tema de las democracias y los procesos de inestabilidad política en nuestra región, que debemos colocarlo en la agenda también de discusión regional. Por supuesto, también la temática del ambiente y el cambio climático, cómo proteger esta cuestión ambiental en nuestro continente, esta biodiversidad que nos caracteriza y plantearnos de manera directa las consecuencias tanto ambientales como sociales del cambio climático global en la región latinoamericana y caribeña. También los temas vinculados a la migración o a las migraciones y la movilidad humana, la movilidad humana y la migración, como lo hemos planteado aquí, entendidas como un derecho humano. Y entender estos procesos migratorios que son, sin duda, un fenómeno social de gran impacto en la realidad actual de América Latina y el Caribe, donde además, por supuesto, aparecen también las dimensiones de la desigualdad. Y también plantear lo que es un desafío específicamente para Claxo, la necesidad de discutir los procesos de generación de conocimiento, de desarrollo científico y de desarrollo tecnológico que son tan necesarios en nuestra región y que quedaron muy evidentes también en el marco de la pandemia, la necesidad de potenciar los sistemas científicos en América Latina para no tener estos niveles de dependencia. Por ejemplo, con otro tema que abordamos aquí para que veas que todas nuestras columnas tienen que ver con integración y cooperación regional, que es el tema de las vacunas y sobre todo del acceso por parte de la población latinoamericana a las vacunas. En definitiva, cuando hablamos de integración y de cooperación latinoamericana y caribeña, estamos discutiendo, ¿verdad? El proyecto de América Latina como región, como continente, como región y construcción de intereses comunes con los distintos aprendizajes que hemos tenido a lo largo de todos estos años y que nos permitan construir esa mirada estratégica de cara al futuro, que nos permitan entender qué ha sucedido en América Latina, hacia dónde vamos y qué podemos hacer para construir o para fortalecer la construcción de alternativas democráticas que superen los modelos de exclusión que determinan, entre otras, esa condición tan penosa de ser la región más desigual del planeta. En ese sentido, quiero recordarles que también CLACSO, junto a la CELAC, ha realizado un informe hace más de un año ya, buscando esas alternativas o planteando algunas rutas posibles en torno a esas alternativas, donde las palabras claves son democracia, solidaridad, interdependencia y corresponsabilidad. Y donde básicamente, en cinco o seis frases, lo que establecíamos era la búsqueda de alternativas en términos de rediseñar el modelo económico, plantear la reducción de la deuda y la necesidad de una renta básica ciudadana, de fortalecer la calidad de nuestras democracias, de consolidar el acceso universal a la salud, de construir una nueva relación con el ambiente, de repensar la movilidad humana y las migraciones, de disminuir o por lo menos acortar las brechas de género existentes en nuestra región, y también de plantear la necesidad de reformular el vínculo entre las ciencias sociales y la política, para tomar de los resultados que las ciencias sociales nos dan, en clave de investigación, en clave de conocimiento, bueno, elementos para las mejores decisiones y la mejor construcción de esas alternativas. En definitiva, hoy estamos en un momento en que es urgente esa construcción de alternativas y también la interpretación alternativa de la realidad, y creemos que la reflexión crítica y la producción de conocimiento proveniente de las ciencias sociales es absolutamente fundamental para la construcción del futuro que estoy segura que todos y todas deseamos. En definitiva, aplicar lo que en CLACSO tenemos como uno de los ejes que nos orienta en todas nuestras acciones, conocer, conocimiento, pero para transformar, para la transformación social. En este sentido, entonces, volver a destacar la importancia de la integración y la cooperación regional y de organismos como la CLAC, que hoy representan uno de esos espacios de integración y de cooperación sin exclusión alguna en América Latina y el Caribe. Clarísimo, Karina, y pensaba en relación a esto que tú hablabas de las encrucijadas. Bueno, sí hemos vivido una encrucijada en el último tiempo, sumada a encrucijadas anteriores, y ahí es donde parece entenderse, desde algunos lugares, la importancia que tienen estos organizaciones multilaterales, que por ahí permiten, en muchos casos, la integración regional, y la importancia que tiene, digo, pensarlo de manera, en grupalidades, no de manera individual, ¿no? Digo, en la negociación, por ejemplo, por las vacunas fue clarísimo, vos lo dejaste muy claro en columnas anteriores, ¿no? Digo, la grupalidad puede resolver cosas que en la individualidad parecen muchísimo más complejas de resolver, ¿no? Por eso insistimos en que siempre, siempre, pero hoy quedó más claro que nunca con las consecuencias de la pandemia, que las salidas nunca pueden ser individuales y aisladas, sino colectivas, y necesitamos potenciarnos e integrarnos como región.